Carlos Eduardo Villegas Ortega a través de YouTube, canal de videos, le agradece a la OIM por esta gran inversión. Institución Educativa Rural Jordan Huicía. Le agradece, de verdad. Estas son grandes inversiones que se deben tener en cuenta en todo el departamento del Putumayo. Estas excelentes instituciones para la gente campesina, para la gente del campo. Esto es lo que realmente necesita Colombia. Sin tanto alarde. OIM desde aquí, desde Jordán Huicía. Carlos Eduardo Villegas de Corazón agradece. Agradece de todo corazón.